¡Somos la familia Dedos! Dedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebé, dedo, bebé, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El gato hace miau Miau, miau, miau El perro hace guau Guau, guau, guau El ratón hace cuic Cuic, cuic, cuic Y la mosca hace Buz, buz, buz El caballo hace ney Ney, ney, ney El cerdo hace oink Oink, oink, oink La opeja hace be Be, be, be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc Coc, 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 coc El pato hace cuac Cuac, cuac, cuac El gorrión hace pío Pío, pío, pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah Ah, 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 ah El gorila gruñe Gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba Retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak Oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace trua, 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 trua El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hámster hace cuic Cuic, cuic, cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijó, 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 jijó Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, au, au La cobaya hace cuic Cuic, cuic, cuic La rana hace crac, 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 crac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen bzzz, bzzz, bzzz Así suenan los animales Así suenan los animales Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpiadores hacen Suish, suish, suish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar Más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del bus hace Pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamis en el bus hacen Ch, ch, ch Ch, ch, ch Ch, ch, ch Las mamis en el bus hacen Ch, ch, ch Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio Tan cerquita del sol Ese de ahí es Venus Brilla cubierto de nubes Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Es la tierra, mares y selvas Cordilleras y desiertos Y ahí aparte está Marte Es rojo tan cerca de ti Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Mira allí es Júpiter Es el más grandullón El próximo es Saturno Con un anillo alrededor Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Vaya Neptuno con trece lunas Tan, tan, tan lejos del sol Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Somos la familia dedos Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z, ahora conozco el A, B, C, Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z, ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también Pobre Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared 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 Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, la una marcó, la rata bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, Las dos marcó, la rata huyó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las tres marcó, la rata escapó, jicoridicoridoc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, Las cuatro marcó, la rata corrió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las cinco marcó, la rata gritó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, Las seis marcó, la rata chilló, jicoridicoridoc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, Las dos se marcó, la rata partió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj, me temo que sí, me voy de aquí, jicoridicoridoc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, La una marcó, la rata bajó, jicoridicoridoc, tic, 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 Gracias por ver el video.